Hola amigos, bienvenidos a una nueva reseña, esta vez de una película que más bien es un videoclip largo, sí, Yellow Submarine de 1968, la de los Beatles, sí, sí, la animada Yellow Submarine de 1968 es una película protagonizada por los Beatles que no son los Beatles, pues a diferencia de lo que pensé toda la película y de lo cual me enteré al después al ver los créditos, es que las voces no son prestadas por los mismos Beatles, lo cual es extraño porque las voces suenan todas culeras como si no supieran actuar y pues no sé, porque buscaron personas que se supone que son personas que se dedican a hacer doblaje o voces y suena así, supongo que porque estaban imitando a los Beatles, no lo sé. Es una película dirigida por George Dunning de quien no tengo ni puta idea que hacía o que hace, lo que sí sé es que la película fue un éxito en taquilla y aclamada por la crítica, gente del calibre de John Lasseter dijo que estaba con madre y no sé, supongo que tuve que haber vivido en esos tiempos para compartir su opinión. A ver, no me malentiendan, la película está hecha con animación, pues lo más tradicional de lo tradicional, digo, eran el 68, ¿no? Es un trabajo bastante artesanal, un tanto por la época y otro tanto y más porque de verdad se estaba buscando algo conceptualmente homogéneo con esta onda que había en los 60s como toda hippie, rara, surreal. De hecho, la película se siente como que podría ser más disfrutable estando drogado o ahí en ácidos, ahí todo chachalaco, pero no, la verdad no pienso hacer eso. La animación es bonita, no es totalmente demagrado este estilo extraño de diseño de personajes y en sí la apariencia de todo, pero puedo reconocer la calidad de manufactura. Con todo y todo, pues hasta cierto punto es fluida, así, tiene unas cositas ahí medio feas que no sabría exactamente cómo llamarle. La historia, si nos vamos a términos así cortos, pues es facilísima. Para empezar, todo tiene que ver con nombres de canciones de los Beatles. Digo, hay todo para empezar, ¿no? El lugar donde se lleva a cabo la acción, donde está todo el medio del asunto, es Pepperland. Pepperland, donde pues la gente vivía ahí bien, toda feliz, escuchando la música de la Pepper's Lonely Heart Club Band, que son una especie de Beatles, que no son los Beatles, como se les ve en la portada de uno de sus discos, sí, sí. Y pues de repente les cae pedo con los Bluminis, los malvados azules, cuyo líder, pues no tiene nombre, creo, pero tiene unas largas orejas, como de conejo, que es como la manera en la que tenemos de reconocerlo. Estos tipos, los Bluminis, son como que pachoncitos así, todos azules, y tienen formas bastante diferentes, pero la constante es que son azules, y les caga la música, así que les arman pedo y convierten a la gente. Bueno, pero para empezar, aíslan a los músicos estos, ¿no? De la banda del Sargento Pimienta, en una especie de burbuja ahí, antimusica, los Pepper's Lonely Heart Club Band. Y es tarea de Lord Mayor enviar al joven Fred, que pues no se ve joven, se ve como viejito, y de hecho es justamente como le llaman los Beatles, pero no nos adelantemos. Envía al joven Fred en el Submarino Amarillo, el cual se encuentra encima de una pirámide como Azteca, en busca de, pues, ayuda, y entonces él va a Liverpool a reunir a los Beatles. Tras unas escenas de extraño humor, estereotípicamente inglés, y su realismo, reúne a los Beatles, y se disponen a ir hacia Pepper's Land a ayudarle. ¿Por qué va a buscar a los Beatles? No se dice. Podríamos pensar que porque, pues, el asunto de la Pepper's Lonely Heart Club Band, y entonces, pues, como estos tipos son homólogos del mundo real, o del, 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 no sé, no, no explican mucho. De hecho, para llegar al, al Pepper's Land, pues, van en el submarino, en una especie de, 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 de vórtice ahí temporal, y pasan por el océano del, del tiempo, y no hay realmente explicación de por qué suceden las cosas como suceden, ni exactamente dónde se encuentra el Pepper's Land. Creo recordar que estaba bajo el océano o una cosa así. Todo esto, mientras van teniendo surreales aventuras con canciones de los Beatles ambientando todo. Es como si fueran muchos videoclips juntados, y el pretexto de la historia solamente es para poder juntarlos. En el camino se encuentran con Jeremy, Hillary, Boop, que es una cosa café pachona, toda extraña, que habla siempre en rimas, y deciden llevárselo. Y afortunadamente se lo llevan porque es quien resuelve el conflicto final. Y para no hacerse las largas en el conflicto final, eh, están ahí como que liberando a la gente, y liberan a los del, el Herz Club esa madre, sí, el Sgt. Pepper, Lonely Club, y ahora que son ocho Beatles, pues ya les roban terreno a los azulillos estos mens, pero el jefe, el jefe de los Bluminis dicen, a la verga, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a ir a Argentina, no sé qué chingado. Y el pinche Hillary este, Jeremy Hillary, Boop, lo resuelve todo con unas florecitas, y el malo se vuelve bueno. Fin. Y más canciones. Ah, y al final salen los libros así bien cringe, ahí haciendo como que, es que chistecillos o comentarios sobre la película. Miren, el humor está todo raro, todo feo, no da risa, y hasta lo llamaría cringe. Es más, creo que ya lo hice alrededor de la reseña. No voy a negar que es toda una experiencia visual, y que vale la pena haberla visto solamente por eso. Hay algunas cosas con las que me voy a quedar como el caprichoso diseño de personajes con los monstruos que hay ahí en el mar del tiempo y tal, pero fuera de eso, no me dejó nada. Me gustan los libros, me gustan algunas canciones. Sé lo básico de ellos, pero no soy el más grande fan. Supongo que tendría que ser así el súper flipado de los libros para poder decir, ¡Oh, este es un hombre maestro, la amo! De tal manera que, si estás en el mismo caso que yo, de no ser tan fan, pero te gusta la animación y así, conviene darle una visitada y ya, más allá de eso, no puedo sacarle más en limpio. ¡Gracias!